Hoy por una pena de amor me encuentro dolido Su recuerdo se ha convertido en algo terrible Más me duele porque fui yo el que causó tu olvido Por culpa de mis aventuras estoy muy triste Por culpa de mis aventuras estoy muy triste Cantinero deme un trago, dos trago, tres trago Y coloque esas canciones que ahogan las penas No se extrañe si esta noche me ve usted llorando Mejor hacer el volumen pa' acordarme de ella Soy Martí y me dejo solo y quiero volver a verla Pedirle que olvide todo porque no quiero perderla Pedirle que olvide todo porque no quiero perderla Y cantinero deme un trago, dos trago, tres trago Y coloque esas canciones que ahogan las penas No se extrañe si esta noche me ve usted llorando Mejor hacer el volumen pa' acordarme de ella Es que unos deben olvidar Y yo dejo a recordarla Con padre Reinaldo Reyes Música Nandoquique Molina se previó la candida y la rocola dando vueltas Fabiana y Carlos Sánchez de la Espriella En las noches hablo con Dios y Él me ha perdonado Él sabe que mi corazón está arrepentido Tantas lágrimas por mi culpa tú has derramado Sin pensar que mi vida es triste si no es contigo Sin pensar que mi vida es triste si no es contigo Cantineros no abandones a este hombre sufrido Acompáñenme un ratico y denme un consejo Ni en este bendito trago encuentro el alivio Cuando trato de olvidarla, cuando más la quiero Se marco y me dejo solo y quiero volver a verla Pedirle que olvide todo porque no quiero perderla Pedirle que olvide todo porque no quiero perderla Y acá primero bebe un trago, dos tragos, tres tragos Y coloque esas canciones que ahogan las velas No se extrañe si esta noche me ve usted llorando Mejor hacer el volumen pa' acordarme de ella Y esto se pasa con un trago de antioqueños Yo no rica arena ¡Gracias! Kocha! ¡Gracias! Darla